Buenos días, muy buenos días. Hoy es sábado, sábado 27 de abril del año 2024. Qué bueno, qué bueno que hemos amanecido vivo, la gracia, el poder, bendiciones Jehová. Gracias por este nuevo día que nos brinda desde la República Dominicana. Su hermano José Octavio Saúl Asenjo Morales les saluda en el amor de Cristo y los bendigo a todos en el nombre del Cristo de la gloria. Como de costumbre a mi esposa lo bendigo, bendigo mi hogar, bendigo a todos mis hijos donde quiera que estén regados, en donde quiera que haya un familiar mío lo bendigo, en el nombre del Cristo de la gloria, a mis sobrinos, mis nietos, todos mis sobrinos, en fin, todos quedan bendecidos en esta mañana. Bendigo a las familias de mi esposa, a todos los vecinos, bendigo a la diáspora dominicana regada en el mundo entero. Bendigo a todo aquel que predique tú las palabras del Señor. Aleluya, a tiempo y fuera de tiempo, yo bendigo a usted. A usted también lo bendigo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Consejo del alma para los cristianos y toda la humanidad. Escuche lo que dice en Proverbio 22, versículos 17 y 18. Vemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Oye como dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a la sabiduría. El 18, porque es cosa deliciosa si la guardara dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Alabado sea el nombre del Señor. Oye como dice el 19, para que tu confianza sea en Jehová, te ha hecho saber hoy a ti también. Bendecido sea el Cristo de la gloria. Mi queridos hermanos, mi queridos amigos, ¿por qué yo estoy trayendo tanto estos consejos, aleluya, de Proverbio? ¿Por qué principalmente estos consejos son para la juventud? Nuestros nietos, los buenos, en fin. La juventud no importa donde estén, no importa de qué país, no importa. Lo importante, mi queridos hermanos, es usted escuchar primeramente el consejo de su padre y de su madre. Es lo primordial. Antes, antes, nosotros recibíamos castigo de los maestros en la escuela. De los padrinos de nosotros nos daban pela en la calle. Los vecinos tenían autoridad en nosotros para darnos nuestros puestazos. Los daban. Y pobre de aquel que llorara y que fuera a decirle que el vecino fulano de tal me dio, me daban otra pela. Porque antes había respeto. ¿Eh? Ya no. Esto se ha perdido. Y la palabra de Dios es clara y específica. Aleluya. Y dice que traspasa todos los límites. La palabra del Señor traspasa todos los límites. Alabado sea el Cristo de la gloria. Bendecido sea el Rey de Reyes y Señor de señores. Yo te bendigo. Yo te alabo y te glorifico. Gracias por el sonido del teléfono que me estaba sacando de piso. Como decimos los dominicanos. Pero mire como dice la palabra. Inclina tu oído y oye la palabra de los sabios. ¿Usted quiere palabras más sabias que el papá y la mamá? Hoy yo estoy mirando. Me da pena con ese padre que está sufriendo. Pero yo me pongo a pensar y le voy a mencionar el nombre. El doctor Natra. Haciéndole una entrevista a su hijo. Doctor Natra, eso es para ti. Haciéndole una entrevista a su hijo. Él es entrevistándole y muerto de la risa. Y el hijo sacándole al papá cosas. Porque tú también lo haces. Le decía y es muerto de la risa. Y ahora. Y ahora Natra. ¿Qué está pasando? El doctor Natra decía. Que dos veces la habían robado en su casa. Yo no puedo decir que fue el hijo tuyo. Pero si estaba ahí el delincuente en tu casa. Con amigos. Entonces. No hay que buscar otra persona que te haya robado. No hay que buscar otra persona. ¿Por qué? Porque tú no lo has incluido. Como dice la palabra de Dios. Hoy está llorando. Hoy está llorando en la cárcel con 15 años. Y hoy tú sufres Natra. Hoy tú estás sufriendo por tu hijo. Como sufre cualquier persona. Lo sabemos. Pero el culpable fuiste tú. Porque si tú le haces una entrevista a tu hijo. Tú no olvides de estarte riendo. Como tú te gozabas. Como él te sacaba así en cara. Y ahora. Y ahora. Y ahora el problema está en ti. Ahora estás tú sufriendo. Y él sufriendo en la cárcel ahora. 15 años. Verde. 15 años de su juventud. ¿Por qué? Porque no quiso inclinar. Tus oídos. Aleluya. Cuando tú lo corregías. Cuando tú lo corregías. No quiso escuchar tu palabra. Y oye como dice la palabra de Dios. Incline tu oído. Y oye la palabra de los sabios. Y le explica tu corazón a la sabiduría. Porque es cosas deliciosas. Si las guardar dentro de ti. Si juntamente se firmaren sobre tus labios. Nunca quiso guardar la palabra natra de tu hijo. Lo que tú le decías. Hoy. Déjalo que sufra. Ahora no dejo esa tienda. Dale vuelta. Y llévalo lo necesario. Pero déjalo que cumpla. Porque lo que hicieron ellos. Está mal delante de Dios. Inclusive hay una muerte. Y él dijo. En su defensa. A la mamá. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y la mamá. Y la mamá del muerto. ¿Qué está pasando? Que ya no va a ver a su hijo jamás. Tu natra lo vas a ver todos los días. Si quieres ir a la cárcel. Tú lo ves todos los días a él. Pero ya a su madre. La madre. Del muerto. No lo va a ver más. ¿Por qué juventud? Un alma para Cristo. ¿Por qué no vienen a Cristo Jesús? ¿Por qué no son corregidos? Porque no tienen a Jesús en su corazón. Doctor Natra. Cuando tú vuelvas. A entrevistar a alguien. Algún joven. No te rías. Que hoy tú te has pagado las consecuencias por tu hijo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y este fue el desayuno espiritual. El consejo del alma para los cristianos. Y toda la humanidad. Bendiciones. What you do es cuando es cuando es cuando está Kylie. De que das cosas no es cuando es cuando? Y que las noticaciones de la gente. Y que yo no.